Fondo Común Diosesano ¿Querés colaborar vía web? Ingresá a colecta.icm.org.ui Cliqueá en el botón de aportar. Luego selecciona el monto que prefieras. Podrás elegir entre las siguientes formas de pago. A través de tu cuenta de mercado pago, ingresando los datos de tu tarjeta de débito o crédito, o por redes de cobranza Habitab y Redpago. Queremos estar aún más cerca de aquellos hermanos que nos necesitan. Juntos podemos. Fondo Común Diosesano. Un mensaje de Iglesia Católica Montevideo.